Hola familia y amigos, hoy es el tercer domingo de cuaresma y el evangelio de hoy nos habla sobre una búsqueda, una mujer samaritana que debía de ir a diario al pozo de Sicar a buscar agua para apagar su sed, sin embargo el evangelio también nos deja entrever que esta mujer estaba sedienta de amor y en su búsqueda había tenido seis relaciones amorosas pero ninguna había saciado sus ansias de amor y es que solamente Dios es capaz de saciar nuestras ansias de amor y nuestro deseo de felicidad, el evangelio de hoy también nos muestra a Jesús sediento pero no solamente como una ser física, se dice que Jesús está sediento de acercarnos a Dios, sedientos de darnos su salvación, la invitación de hoy es a que nosotros reflexionemos en donde estamos buscando nuestra felicidad y recordá vivir siendo libre para liberar, nos vemos en el altar